Aquella tarde gris Mientras brillaba el sol Sentí una flor llorar por ti Lloró mi corazón Vida mía no eran lágrimas Era solo el amor Vida mía no eran lágrimas Vida mía no eran lágrimas Vida mía no eran lágrimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.